Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Bebe, bebe, bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos La temperatura sube, suele control, cuando tú lo mueves de llamar la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando, seguimos tan con él Ahí, 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 ahí Hay un minuto, es una hora y una hora, es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente, zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente, zumba casi te luce Muévelo, muévelo Lo que bien te ves, tú solito dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuelvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, reponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba